Todo México está vuelto loco, todos diciendo wey, Bárbara de Regil, Aries Terron, no sé quién tiene la razón, es que de verdad dicen que lo quiere callar Bárbara de Regil, Aries Terron por el rollo de su proteína. Muchos de ustedes ya lo saben. Como bien lo saben, estoy muy desconcertado porque desde el día domingo he platicado con Aries Terron en privado y hemos platicado de cosas que puedo platicar contigo porque me dio autorización para poderlo hacer. De palabra me dijo sí, lo puedes platicar y todo. Por eso dije wey, lo puedo mencionar con mis suscriptores que vas a estar con nosotros y todo el rollo y la chingada. Sí, claro, por supuesto, no sé qué. Venga, pues con ese venga. Hoy quiero platicar de manera honesta contigo que de verdad estoy que me lleva la fregada para ser honesto con todo esto que está sucediendo. Así que si estás en este momento viendo este video, quédate hasta el final porque te voy a explicar lo que yo pienso que está sucediendo detrás de Aries Terron y de Bárbara de Regil. Y de verdad, esto está, esto está más truculentamente extraño de lo que crees. Bienvenidos a Ana Mafia en TV. Ahora puedo respirar un poco. Tal vez no está escuchando el ruido de mi respiración. Saludos a Ricardo Ponce, por cierto. Al señor Chetos, al señor Chiros. Pero bueno. Fíjense, rufianes, que estoy bien sacado de onda porque desde el día domingo al platicar con Aries, yo le dije, brother, honestamente no te conozco, no sé ni cómo está tu rollo, pero cuéntame por qué quieres estar en Mafia en TV. O sea, quiero entender tu pedo, quiero entender qué rollo y entender por qué obviamente, pues la entrevista y todo este pedo. Te lo voy a explicar, no sé, ya viste mis videos, no sé qué. Dije, honestamente no los he visto, güey. Platícame como si fuera un niño para entender qué está pasando. Y me lo explicó. Me explicó todo lo que había sucedido, bla, 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 la proteína, el laboratorio y la, la, la. Y le dije, bueno, ya te entendí, pero ahora explícame qué es lo que está pasando en estos días, por qué está tan en boga este rollo, qué está sucediendo y por qué están mencionando este rollo de bárbara en contra tuya y no sé qué pedo y la, 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 la. Le dije, sé transparente y por favor cuéntame con honestidad qué está pasando para saber si podemos hacer entrevista y si puedo ayudarte o no puedo ayudarte. Si no, como siempre se los he dicho a todos los que están conectados y a todos los rufianes, yo te voy a decir si se puede de manera legal ventilarlo en redes sociales o no. También cabe la perspicacia, también cabe la sensatez, el feeling periodístico, pero sobre todo proteger a tu entrevistado en todo caso de que se pueda vulnerar. Bueno, me empezó a platicar todo este rollo y de verdad yo dije, está padre, está buena onda que de verdad me estés platicando todo este rollo, pero por qué está vulnerable tu familia? O sea, veo que de verdad todos están mandándome mensajes, me dicen, es que de verdad tenemos que protegerlo, tenemos que protegerlo, no sé qué. Yo me imaginaba con todo respeto y lo digo con todo respeto. Yo me imaginaba a Arias Terron súper mal, o sea, en una cueva escondido, no, no, o sea, no, no. Yo me imaginaba cosas súper cañonas y entonces le dije, sé transparente, dime qué pasa, qué sucede. Es que yo no lo puedo mencionar, le dije, pero yo sí, porque a final de cuentas yo sí puedo mencionar el rollo de lo que está sucediendo. No te preocupes. Bueno, te cuento. Yo hago mi proteína, no sé si ustedes sabían que Arias Terron tiene una proteína. Y le dejé en claro a Arias Terron, si hacemos entrevista, no quiero que utilices el tiempo de Mafián TV para promocionar tu proteína, porque eso parece, parece o parecería que de verdad todo este merequetengue es justamente por mala o buena publicidad, darle unos puntos buenos o malos a tu proteína. Repito, aquí no estamos ni del lado de Bárbara ni del lado de Arias Terron. Estamos ahorita, yo estoy hablando de manera neutral, ya enfadado por lo que te vas a enterar ahorita en unos momentos. Y espero que sigas dejando tu like, por favor, deja tu like si quieres que escarbemos este caso también hasta las últimas consecuencias, pero quédate hasta el final, te vas a sorprender. Bueno, me empezó a platicar todo este rollo, entonces me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo tengo oficinas en Guadalajara y tengo oficinas también en Tijuana y no sé qué. Y le dije, ¿qué pasó? Se me hace muy raro que una empresa gubernamental que se llama Cofepris, yo sí te lo voy a decir, eso es lo que está pasando, la Cofepris no fue ni a Guadalajara ni a Tijuana. Fue directo al domicilio particular de Arias Terron en algún lugar. Y entonces de ahí viene todo el cagadero. Entonces yo le dije, bueno, pero pues es una empresa gubernamental que quieras o no, por tus datos personales en donde sea, van a dar contigo y van a llegar a tu domicilio. No, pero es que de verdad entiéndelo. A ver, cuéntame, ¿qué? Es que de verdad entiende esto. A ver, ¿qué? Yo compré una proteína vía una página que ustedes conocen que se llama Mercado, la, la, la. Y la compré por ahí, puse mi dirección, puse mi teléfono y esa es la única vez que yo he dado mi dirección. Pero bueno, no se lo dije a Arias, pero a ver, cuando contratas tu teléfono, das tu dirección. Cuando contratas el internet, das tu dirección. Bla, bla, bla. Cuando traes tu INE, tu dirección. Si me entiendes, hay muchas maneras de poder dar con tu dirección y más aún si está registrado tu producto a tu nombre. Pero bueno, está bien. Arias me comentó que de verdad todo esto venía de parte de esta o suponía que venía de parte de Bárbara de Regil. Y sí, puede que puede ser que sí. Pero esto no quiere decir que Arias esté temiendo por qué le hagan algo a él y a su familia. No, yo no entiendo por qué no se los ha dicho. Yo no entiendo por qué tanto misticismo, tanto oscuro así de que no les puedo decir qué está pasando, pero ahorita me están. Ahorita les voy a decir lo de las redes sociales que según le, según yo digo según, le hackearon y no sé qué. De verdad te vas a sorprender. Solamente es feeling periodístico que de verdad yo dije, güey, esto está muy truculento. Entonces me platicó que justamente de ahí viene todo este rollo. Le dije, bueno, ahorita estás en boga y estás mencionándolo en redes sociales porque te amenazaron o sucedió algo así. No, lo que pasa es que llegó la cofeprisa a mi casa. Le dije, güey, tienes un producto y entiendo a la perfección que, bueno, pudo haber llegado y la, la, la. Ahorita te digo qué es lo que pienso, ¿no? Sí, llegó y no sé qué. Bueno, no pasa nada, Arias. No me des detalles legales. Explícame qué rollo. Ha sucedido algo con tu familia, no sé qué. No, nada. Simplemente que aquí vive mi familia y estoy vulnerable porque aquí viven ellos y llegaron aquí a mi casa, ¿no? Ok, chido. ¿Qué onda? No me cuentes ahorita nada. La verdad, no necesito más información. Creo que ya voy entendiendo todo este pedo. Pero, ¿qué rollo? Hacemos la entrevista. Sí, no te preocupes. Nos hablamos la siguiente semana, no sé qué. O sea, el lunes, martes, la, la, la. Arias, ¿qué pedo? ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Va todo el rollo con mis abogados, no sé qué. Habla con tus abogados y ya cuando termines de hablar con tus abogados, sin broncas, brother, hacemos la entrevista. Yo hablé con él ayer y le dije, ¿qué onda, brother? Hacemos la entrevista. Creo que ya es momento de que platiquemos algo, ¿no? Y lo podamos platicar en Mafia en TV, ¿no? Estaría chido, ¿no? Sí, claro, me encanta la propuesta, no sé qué. ¿A qué hora? ¿A qué hora puedes tú? Le dije, mira, hoy miércoles puedo a las 9 de la noche o el jueves a las 7 de la noche la podríamos hacer. ¿Sabes qué? No, es que de verdad yo puedo mañana, me queda súper bien, mañana lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Yo les prometí a todos ustedes la entrevista. Y esto no es porque no me haya contestado el teléfono para darme la entrevista, simplemente es dejar en claro que empecé a percibir cosas que son muy evidentes. Y hasta ahí quedó. No se pudo dar la entrevista, lo sé qué, la chinga. Me meto a sus historias de Instagram y veo todo, todo un, todo una obra de teatro. Me bloquearon, no sé, me están hackeando mis páginas, no sé qué. Y ahí es donde entra el periodista de Fabián Pasos. A ver, seamos claros. Esto que sucedió con Bárbara de Regil desde hace unos cuantos meses, si no es que casi un año, bueno, medio año. Bárbara de Regil tuvo este error justamente en el etiquetado, la chingada de su proteína. ¡Pum! Cambió el etiquetado, sacó una nueva versión, tan tan, se acabó. Sigue vendiendo su rollo. Se acabó ahí el boleto. Viene lo de Arias Terron. No dudes que a lo mejor Bárbara de Regil dijo, ya me checaron a mí. Cofepris deberían de checar a este cuate. Deberían de checar su producto. ¿No? Y es ahí donde la Cofepris empieza a investigar, da con la dirección de este cuate. Toc, 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 toc. Mamá, que voy a las tortillas. Iba saliendo a las tortillas y no llegó la razia, no llegó una policía, no llegó un agente. No, 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 no. Llegó el mandamás, llegó el satanás de todas estas proteínas, los medicamentos y los registros de todo esto en México. La Cofepris. Y es ahí donde yo digo, bueno, el pedo está fuerte. La pregunta del millón para todos ustedes se los digo de corazón es, ¿Aries Terron bajó sus cuentas y las páginas o le obligó la Cofepris a bajarlas? Y espero, Aries, que cuando tengamos la entrevista, les digas a ellos quién bajó esas páginas. Porque no me gusta la poca transparencia y la honestidad, porque para mí eso es algo valioso. Porque aquí quien queda como idiota soy yo. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Quién le dijo o quién le exigió a Aries Terron bajar a ese pedo? Y no me late que hagan todo un show, una historia en donde diga, wey, Bárbara de Regín está detrás de todo esto. Está detrás de todo este pedo. Ok, repito. Aquí no hay amenazas. Aquí no hay alguien vulnerable, ni mucho menos. Aquí hay la pérdida. Y no de una persona, sino de una marca. Yo no sé qué le esté exigiendo la Cofepris, pero si te puedo decir algunas cositas, que de verdad puedo ser transparente y que lo platica con ustedes aquí en el video de ayer, es que la Cofepris le dijo, wey, tú estás subiendo historias de Instagram, no sé si en sus cuentas de la marca, sin la leyenda de la Cofepris. Y le esté exigiendo millones y millones y millones y millones de pesos. Yo no sé qué le esté exigiendo la Cofepris a Aries Terron, pero yo lo que quiero es que sean transparentes. No que de verdad digan, wey, es una historia en donde de verdad mi familia está vulnerable y la chingada y no sé qué. Cuando la neta no sucedió eso. No hay gente que mandó Rosario Tijeras, ni mucho menos. No. Es la Cofepris la que le fue a tocar a su puerta y le dijo, tenemos que hablar. Y entonces ya no puedes irte a ningún otro lado. La Cofepris te tiene agarrado de las balls, te tiene agarrado de aquí, no te puedes ir a otro lado, ya tienen con tu domicilio. Entonces es lo que estoy tratando de vislumbrar. ¿Por qué no fueron a mi oficina de Guadalajara o a mi oficina de Tijuana? Llegaron a mi casa y están hostigando justamente a mi familia. Pues no es que estén hostigando a tu familia. Si están tocándote a la puerta y es la Cofepris y tu familia sale a decir, wey, es que aquí no vive, aquí no vive, wey. Da la cara y te puedo asegurar que ese hostigamiento de parte de la Cofepris se va a acabar. Yo entiendo que él ya tiene a sus abogados y todo el rollo y la, 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 y la, la, y bla, bla, bla. Pero lo que no me gusta es que de verdad no sean transparentes con lo que está sucediendo. Cuando yo vi hoy las historias y vi que le habían hackeado y no sé qué rollo, la, la, la. Rufianes, rufianes, rufianes. Estamos en pleno siglo XXI. Tenemos todas nuestras cuentas vinculadas a activar la sesión o iniciar sesión en dos pasos. Si tienes redes sociales, las cuidas, las vulneras, o sea, las pones súper, súper chingón. De verdad. Pero de verdad algo interesante es que digan que te la hackearon justamente en el momento que está sucediendo todo este rollo. Ahora voy a ser transparente y honesto y perdón, Ariel, este rollo. Yo quiero ser transparente. Te las hackearon o le dijiste a la Cofepris que te la habían, que te las habían hackeado porque te están cobrando una millonada y tienes que desaparecer cualquier evidencia. Y borraste todas las publicaciones de tu cuenta porque la Cofepris te tiene agarrado de las bols. Que puede estar Bárbara de Regil detrás de esto. Sí, que Bárbara de Regil pudo haber dicho, güey, vayan a checar la proteína de este cuate y chequen la publicidad que está haciendo y chequen este rollo. Pero yo no veo a Rosario Tijeras detrás de la Cofepris escondida con un pasamontañas y con todo el rollo llegando a tu domicilio a tocarte y decir, güey, te venimos a hostigar. No, hay que ser mucho más terrenales en esto. Ahora, si hay algo ya de por medio sumamente cañón, el señor Arias Terron tendría justamente que denunciarlo con las autoridades de manera pertinente. Él ya sabrá cómo lo hará. Lo que no entiendo es porque ya esto parece una obra de teatro. Esto ya parece una telenovela sacada del libro vaquero, creada por una persona que no considero que haya sido honesta con las audiencias en decir, güey, vino a tocarme la Cofepris a mi casa. Punto. Ese es el pedo. No fueron gente de Rosario Tijeras. Fue la Cofepris la que dijo, güey, nos debes un buen de lana porque hiciste este rollo, porque pasó todo este pedo, porque de verdad está sucediendo todo este desmadre. Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya sé quién fue. Fue bárbara, fue bárbara la que está detrás de todo esto. Puede que sí. La que dijo, vayan a checar a este chavo con todo este desmadre. Pero si tienes todo en regla, no tienes que tener ningún problema. Y dudo que de verdad la gente o un hacker o le importe robarte una red social o que quieran robarte el Instagram, güey. O sea, no. Con todo respeto lo voy a decir así, de esta manera súper honesta. Creo que de verdad entiendo que lo que sucedió con la Cofepris y todo este rollo puede ser algo difícil. Porque recuerden, la Cofepris es una empresa que no se anda con jaladas. Sacas un medicamento, Cofepris. Sacas publicidad en tus redes sociales, las letritas de Cofepris. Sacas este rollo, Cofepris. Sacas este rollo, Cofepris. O sea, no puedes sacar nada si no está autorizado por ellos. Y es ahí donde yo digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aries, te sigo esperando para la entrevista. Te sigo esperando, porque si no nos das entrevista para entender qué está sucediendo, a mí me vas a hacer suponer que de verdad esto es un problema con tu proteína y la Cofepris. Y estás armándote todo un showcesazo, cañón, con el rollo bárbara de Regil, que justamente de ahí puede venir el que te quemó tal vez con la Cofepris. Y te atoraron en algo. Pero háblales a las audiencias con honestidad. Diles lo que está pasando. No les estés vendiendo historias porque toda la gente está preocupada de que te están haciendo algo, de que de verdad te va a pasar algo a ti y a tu familia, de que de verdad están, este, no puedo decir la palabra. O bueno, sí, de que están amenazados y que no pueden decir nada. Güey, no tienen nada que ver. Diles a tus audiencias y dile a la gente, dile a México que tus abogados no te han permitido hablar. Pero si tú no puedes hablar, tienes un equipo de abogados brillante, por lo que me platicaste, para que el representante legal dé la cara y explique lo que está sucediendo. Porque de verdad eso de decir, tengo un equipo de abogados y de verdad nadie ha hablado, me estás haciendo suponer, como periodista que soy, infinidad de cosas. Y por los elementos y los datos que me diste, güey, esto me parece más un problema con tu proteína, que no sé, no las consumo, ni mucho menos. Reitero, cada quien puede comprar la proteína que quiera, si es la de Aries, si es la de Bárbara, lo que sea, a mí no me interesa. Yo estoy siendo neutral y estoy dejando en claro que de verdad aquí las cosas no me cuadran. Me encantaría ponérmela de y todos quedamos y yo con pinche cara de payaso pintado esperándote para la entrevista. Eso no está bien. Sigo esperando la entrevista de Aries Terrón para que te enfrentes con un periodista que te va a cuestionar absolutamente de todo. Y si no me la das, obviamente de buena onda, ay, si no ya, te mando a Rosario Tijeras, ¿no? El tacañón. Ahora, lo que no está chido, que también no me gustó, que ahí me pongo un poquito del lado de todas las féminas, les mando un abrazo y un besote a todas ustedes, es que este cuate no actúe con respeto, güey. O sea, espero que de verdad, y lo digo de corazón, yo entiendo que traes una tierra y un coraje porque te cayó la cofepris. Pero subía sus historias hace rato diciendo ¡La tijeras, güey! No hay que ser respectivos, güey. Hay que defendernos también como caballeros. A veces es necesario defendernos, pero defiéndete bajo lo legal, bajo el marco legal, porque ya defenderte en redes sociales, güey, eso ya es un tanto chisme y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Aries Terrón, háblales con franqueza y honestidad a las personas. Deja de armar un pancho y una obra de teatro que no es así, y tú lo sabes, que no estás vulnerable ni tú ni tu familia, solo te sientes hostigado porque la cofepris te está tocando a la puerta. Yo ya no sé si los recibiste o no. Diles la neta, pero no estés diciendo cosas porque México está con los ojos encima de ti. Y créeme, buscar responsables de algo que no tienen nada que ver, yo no me imagino, repito, Bárbara de Regil podrá hacer lo que ustedes quieran, lo que quieran, lo que quieran. Yo no la voy a ofender ni mucho menos, ¿no? Pero hay que ser neutrales. Si quieren comprar su proteína, vayan a comprarla. Si quieren a comprar la de Ricardo Ponce, la de Aries Terrón, vayan. Si quieren ir a las ponencias de Ricardo Ponce, vayan también. Yo no voy a detenerlos. Yo aquí solamente hablo con la verdad y con honestidad. Yo tampoco puedo reeducar a la gente para que haga las cosas bien. Ni yo tampoco soy perfecto. Pero en este tipo de circunstancias, esta historia de Bárbara de Regil y de Aries Terrón no es como la ven todos ustedes en redes sociales. Yo, Fabián Pasos, sí te pido, Aries, que uno, cumplas con el compromiso. Cuando dices una entrevista, es una entrevista. Y te dije, no tienes que decirme datos legales. No tienes que decirme datos personales y mucho menos decirme datos de tu familia. Solo quiero platicar contigo para entenderte y saber qué onda, cómo te sientes. Pero si ni para eso puedes darme la cara, me dejas mucho que suponer. Perdón, pero es la verdad. Con la audiencia de Mafián TV, no se juega. Déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafián TV. Esto es lo que estoy yo ya atando cabos y tratando de unir eslabones para entender qué fue lo que sucedió. Y aparte no lo estoy inventando. Lo platiqué de manera honesta con este cuate. Y esto, saben, es la verdad. Es lo que está sucediendo. Esperemos que de verdad él esté bien. Que créanme que lo está. Y esperemos que pueda recuperar su marca y que la Cofepris le dé permiso de volver a subir sus páginas y a subir absolutamente todo lo que tenía arriba. Pero no hay que decir que Bárbara de Regil lo obligó. Fue la Cofepris. Ay, Rufián. Nos vemos en el siguiente video, Rufiancitos, de la vida y del amor. ¿Dónde más? Aquí de Mafián TV.